Hola, en esta segunda simulación tenemos exactamente el mismo código en realidad, simplemente lo único que cambia es que en vez de seguir el objetivo, en vez de ser la bandera roja como anteriormente, pues es este personaje que veis aquí, es Bill, y que se mueve de forma medio aleatoria por el entorno, con lo que la simulación puede variar en función un poco de esta aleatoriedad. Bueno, pues el robot debe tratar de seguir a este personaje, como podéis ver, pues bueno, pues se ha puesto a caminar el personaje y el robot trata de ir detrás de él. Como veis, pues se ha metido aquí en esta zona de esta esquina y bueno, pues ahora veremos lo que hace, seguramente pegue la vuelta aquí en la esquina, rebote por aquí y el robot va detrás de él continuamente. Vale, bueno, pues vamos a ver qué hace un poco más y se acabó. Ahí está, está intentando, la inteligencia de este personaje viene definida directamente por el software, vale, ahora ha conseguido escapar, vale, pero el robot lo que está tratando de hacer es seguirlo, como podéis observar, y al mismo tiempo evita obstáculos, lógicamente. Vale, y es que se ha visto influenciado fuertemente por este obstáculo que se había acercado demasiado, pero ha sido capaz de recuperarse. Muy bien, pues muchas gracias.